Nos encontramos en Boxes Norte, en el concesionario oficial de la marca Royal Enfield de Irún, donde vamos a vivir una gran fiesta y además tendremos la suerte de escuchar a Raúl Sanz, un aventurero que sobre una Royal Enfield ha recorrido la India. En Castellón tengo productos que compro allí y es mi forma de vida. Todos los años paso yo a India, que fue mi puerta de entrada para Asia. Raúl, por tema de trabajo fuiste a la India y allí decidiste empezar a viajar en moto. Así es, hace 14 años ya, 2004, fue mi primera vez en India y desde entonces adquirí una Royal Enfield y descubrí las maravillas de India y de Asia. Claro, porque ahora todos los viajes que haces los haces precisamente en esta moto, en Royal Enfield. La Royal Enfield es nuestra moto base con la que trabajamos y es la moto perfecta para este tipo de carreteras y es el añadido de viajar en cualquier país asiático con unas motos con estas características, donde las sensaciones es lo que prima. Vas a hacer una charla hoy aquí en Boxes Norte, en la tienda que tenemos en Irún, para hablar de tus viajes. Sí, vamos a estar durante una hora, un poquito más, dándole un repaso, mi historia de cómo llegué, cómo empezaron a ser mis primeros viajes, las aventuras que tuve cuando yo fui solo rodándome aquello y la segunda parte de la charla es un poco contar lo que ofrecemos, el servicio que damos, sobre todo estos tipos de viajes por Nepal, India, Bhutan, Sri Lanka y Tíbet. ¿Qué nos puedes contar de esos países? Una pequeña píldora de lo que después escucharemos en la charla. Bueno, a nivel moto es una experiencia totalmente distinta a la que se puede tener aquí. Sí, bueno, allí están los Himalayas, entonces imagínate, tenemos la carretera más alta del mundo, luego hay desiertos y el sur de India es de junglas, ahí puedes tener muchas experiencias muy distintas y bueno, sobre todo es algo totalmente distinto a lo que puedes hacer aquí. Un poco urbano entonces, ¿no? Bueno, las ciudades en algunos viajes, por supuesto que nos adentramos en ellas y hay ciudades en India que son increíbles, como Udaipur, que es la Venecia, ¿no? Que para nosotros son lugares desconocidos, pero las visitamos, pero en moto lo que buscas es perderte por carreteras secundarias y por sitios menos habituales para los turistas, donde puedes conocer la vida diaria de la gente local de allí y bueno, y llenarte de eso, de experiencias. La gente de allí somos muy bienvenidos como turistas y bueno, y todo el mundo tiene una experiencia bastante gratificante. Hoy veremos aquí una pequeña píldora de estos viajes, pero si hay alguien que quiere profundizar un poquito más, me imagino que estarás en redes sociales, Facebook. Sí, estamos en todos lados, Rakatanga-Tour y ahí nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube tenemos muchísimos vídeos y bueno, desde la página puedes ver toda la oferta que proponemos de todos estos viajes. Además, esta foto es curioso, lo propuesto ya.